China e India han superado a Estados Unidos como los mayores inversores en energías renovables, según un informe hecho público este martes por la firma británica Ernst & Young. China anunció este año que gastará 363 mil millones de dólares en el desarrollo de la capacidad energética renovable hasta 2020. Por su parte, India ha puesto en marcha planes para generar 175 gigavatios de energía limpia hasta 2022. Estados Unidos, que se situó en primer lugar el año pasado, ha caído hasta el tercer lugar por el apoyo del presidente Donald Trump a la industria del carbón.